Mira, es una experiencia espectacular. Yo le recomiendo más que sea, una vez en la vida a las personas, que aprovechen este momento porque es impresionante. Se va súper rápido, la gente está con un calor, encima sabes que el público nuestro es súper agradecido. Es maravilloso, es como que termina y dices tú, no puedo subir otra vez. Es como un orgasmo. Exacto, eso, eso. ¿Por qué te presentaste como candidata a reina? Pues mira, llevaba un par de años porque había estado en Murgas, había salido en la obertura de la gala drag, cantando canciones mías, luego he salido bailando con dos drags distintos y yo decía, yo voy a tocar otros palos y sabes muy bien que siempre las chicas desde pequeñitas es con un rollo de, ay, me gustaría estar ahí. Y yo dije, vamos a intentarlo, llevaba un par de años y no me había cuadrado y este año fue como tu oportunidad, le digo, venga, vamos.